Música Muy buenos días, hoy en exterior y acompañado de tres personas y estamos nada más y nada menos que en el séptimo circuito senior turismo de Galicia en el RACE. Club de Postín y de Rancia a Bolengo en Madrid y en toda España. Y estoy acompañado, como os decía al principio, de tres personas que muchos de vosotros conoceréis y que se van a presentar ellos mismos para que yo no haga las torpezas habituales de equivocarme de nombre. Nacho, empieza tú, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas. Nacho, y os a director de golf del RACE Golf Jarama. Javier. Javier de la Cerda, coorganizador con este señor que tengo aquí a mi derecha del séptimo circuito de golf turismo de Galicia, señor. Interesantísimo. Y Manuel Alegre, coordinador con este señor que tengo aquí a mi derecha del séptimo circuito senior nacional turismo de Galicia. Bueno, pues ya estamos. No me he equivocado, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Tengo un problema. He acertado, lo he hecho perfecto. Bueno, pues estamos en un marco incomparable, en un entorno incomparable, en un sitio incomparable y vamos a hablar precisamente de la prueba que se está disputando aquí en el RACE. Yo les he de decir, señores, que cuando yo he llegado lo primero que me han dado ha sido un vino y unos callos. Por cierto, todo excelente. Pero creo que han jugado al golf. Contadme. A ver cómo va la cosa. Pues sí, han sido 107 jugadores los que hemos tenido afortunadamente un año más el RACE, los socios del RACE y también los jugadores de Madrid responden a este torneo que ya, bueno, conocen desde otros años y que estamos encantados tanto los jugadores como el club de poder recibir. ¿Vosotros los organizadores? Encantados también. Hombre, vamos a ver, el RACE yo creo que era el séptimo de los siete circuitos que se han hecho. Yo creo que se ha estado aquí en los siete circuitos y venir a este campo para nosotros, que ya venimos también nosotros el año pasado, representar tranquilidad, sosiego, el bienhacer, profesionalidad, un campazo, un acogimiento a la gente, a la organización tremenda, con lo cual estamos encantados y todo ha sido un éxito como nos lo ha contestado. Te ha tocado, te la han dejado la responsabilidad. No, bueno, es un poco repetir lo que han dicho Nacho y Javier, ¿no? Yo, cuando ganamos el circuito y vimos que íbamos a organizar esta séptima edición, pues hombre, teníamos claro ambos que si el RACE podía y quería y tenía libre alguna fecha por su 50 aniversario que vivimos este año, que iba a estar complicado, teníamos claro que iba a ser una de las sedes del circuito en sí, pues por lo que ha dicho Javier, ¿no? En muchos años, en otras actividades y en otras cosas que hicimos antes, pues su relación con Mondariz o con otras cosas de Galicia, el RACE siempre ha estado muy abierto y sus socios también, pues abiertos a tener acuerdos con Galicia, con campos determinados y eso hace que nos conociéramos y que cuando venimos, pues sea nuestra casa en Madrid, ¿no? Venimos, nos conocemos, conocemos al personal y por supuesto también a la dirección, Nacho, Carlos, director gerente, que nos trata, pues fenomenal, ¿no? Entonces, pues oye, no quiere decir que los otros campos nos traten en absoluto mal o peor, pero es cierto que cuando hay una relación de años, pues como cualquier otra cosa, pues hay más vínculo, ¿no? Entonces, pues la participación siempre es un éxito, siempre lista de espera, en fin, los socios preguntan muchas veces si nos consta cuándo viene Galicia, ¿no? Cuando viene Galicia, por Galicia, aquí estamos. De hecho se convierte el RACE en un trozo de Galicia durante unos días. Entonces, pues nada, estamos comodísimos y siempre que ellos quieran, si nosotros continuemos, pues estoy convencido que, y además Turismo está de acuerdo, estoy convencido, es la sede de siempre, de fija, del ciclo del Sino. Sí que me gustaría comentar que Enrique Pérez Chebarría, que es el técnico de Turismo de Gol de Galicia, que nos ha acompañado a todas las pruebas, esta semana no ha podido venir ni a Sevilla, ni a aquí, ni a RACE, ni a los profesionales, pero bueno, esperemos representar bien a los socios. Sin duda, no me cabe duda que Galicia está perfectamente representado en el plato y fuera del plato. Es uno de los grandes atractivos, no solo la fantástica final, pero que queda en el recuerdo de los jugadores año tras año y que comentan, ¿no? O sea, lo que disfrutan jugando y también todo lo que rodea al torneo. Es algo que no tiene parangón, sin duda, en ningún torneo de los que tienen los seniors a su disposición en todo el año. Entonces, bueno, es algo que chapó por Galicia, por sus organizadores y porque año a año siga mejorando. Hay que decirlo todo, ¿eh? ¿Por cuánto se ha jugado este magnífico torneo con productos de Galicia, con degustaciones, con un campo excelente, un día excelente, con un tiempo puesto a propósito para que estuviera excelente también? ¿Por cuánto? Bueno, nosotros marcamos al club, un al máximo, lo puedo decir, en el cliente deportivo, Nacho, pero vamos a seguir. Bueno, a seguir, no, pues vamos. De todas formas, bueno, al final el precio en este caso para los socios del RACE es un precio estándar para todos los torneos y, bueno, más que el cuánto, a nosotros nos gusta el cómo, ¿no? El cómo se organiza el torneo no es un tema económico, es un tema de aportar una experiencia, disfrutar de una jornada de convivencia en un club social como este y, bueno, el plano económico pasa a un segundo plano. Digamos que se ha jugado un precio muy razonable, yo diría que hasta barato. No, sí, porque entre otras cosas Galicia así lo marca, ¿no? Sí, claro, Galicia así lo marca. Una de las condiciones que el turismo de Galicia obliga es a que los clubes marquen un precio establecido para que mucha gente, la gente de campos cercanos puedan disfrutar de ese campo y de ese día no solo siendo los socios de los campos se decide. Y así ha sido, ¿no? En las seis pruebas que hemos hecho. Lo que pasa es que esto es tremendo porque damos el banderazo de salida para las inscripciones y es como la otra vez. Tengo que hacer un comunicado porque se retrasó la prueba por otras circunstancias y yo tengo constancia que ese comunicado ha sido visualizado por miles de personas. O sea, todo el mundo estaba atento a ello. No obstante, cabe destacar que es un torneo, es un circuito con muchísimo atractivo, no solo para los socios del club, sino para todos los jugadores señores de la Comunidad de Madrid que tratan de venir a jugarlo. Entonces, en esta ocasión, en esta edición, no solo jugaron en la prueba del RACE, socios del RACE, sino también jugadores externos. Es algo también... Es la gran ventaja, es la gran ventaja de poder jugar estos torneos. Oye, esta es la última prueba clasificatoria para una magnífica prueba que va a haber en Mondariz en los días 15, 16 y 17 de octubre. Sí, señor. Donde nos volveremos a ver nosotros dos, tú no sé si vendrás, sería un placer también verte. Estamos intentando convencerlo. Está casi cerrado, está casi cerrado. Pues estaría perfecto volver a repetir esto. Sería un lujo, sería un lujo. Porque es una fiesta. Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría? Aparte de los ganadores, que la gente que es el que disfrutará que nos hagan una fiesta. ¿Y quién mejor que los comunadores? Estos señores son los mejores netos de hace muchos años nuestros. Natos, ¿por qué quiero decir? Y, joe, estaríamos en el futuro. Somos embajadores de Galicia. Somos embajadores de Galicia. Más que colaboradores, embajadores. Vamos a tener dos días de golf, tres noches de hotel, ¿cierto? Y como una romería de... ¿Van a recibir con gaitas como el año pasado, supongo? Me preguntaban por el pulpo. Bueno, va a haber pulpo, por supuesto. El pulpero, si nos hubiera gustado traerlo, pues ha sido imposible. Pero el pulpo hay que tomarlo allí. Entonces ha ido mejor ese momento. El mejor saber. Entonces hay que irse hacia Mondariz y disfrutar. Y un par de veces, además. Va a haber una magnífica cena final, igual que el año pasado, ¿verdad? Es un hotel fantástico, con spa, con toda el agua de Mondariz. Habida y por haber para reponer fuerzas y llevarlas antes de ir a jugar con esas condiciones medicinales. Es un entorno maravilloso. Yo recuerdo que con seis años pescaba allí. En el río Teá. En el río Teá. Me lleva unas tencas. Me parece que eran fantásticas. Y me hacía muchísima ilusión. Pero luego no me las podía comer. Pero bueno, esa es otra historia. Y el entorno, además. Todo el entorno alrededor del Balneario de Mondariz es una verdadera maravilla. Qué apetecible. Está ahí hablando de ello. Y te estamos poniendo para que venga. La gente es que te acoge muy bien. Sí. La gente es muy acogedora. Sí, sí. Muy educada, además. Y como bueno, tú te vas a tomar un menú del día a cualquier sitio de Mondariz y de los alrededores, te pides unos callos con garbanzos y te ponen la cazuela. Entonces, ¿cómo está? Y cuando se acabe, ¿quiere más? Es una maravilla, hombre. Sí. A un precio más que razonable. Y este torneo, con esas dos pruebas, está también a un precio muy, muy razonable que van a poder ver en los programas anteriores. Hiper figura. Y en este también vayan haciendo esa inscripción, que es lo que además... Sí, así es. Es una iniciativa que tuvimos hace unos años. Y bueno, nos dimos cuenta que había gente que efectivamente, que bueno, pues o quedaba segunda o ganaba a su amigo y él, pues ese no había tenido un gran día y no se clasificaba. Entonces, hablamos con el hotel, hablamos con turismo y pues lo que tú decías, ¿no? Un precio súper razonable. Damos la oportunidad y ya el año vimos que se animó muchísimo y la verdad fue un exitazo porque montamos una fiesta buenísima. Todos los finalistas, más amigos, más otra gente que vio el programa en sí y que vio la posibilidad y valoró el venirse. Y no necesariamente señores, ¿verdad? No, no, puede ser cualquiera que le apetece venir porque comprendemos que ya pasada la prueba, que efectivamente sí estaba enfocado al senior, pues ya que vengan a la final siempre en una competición paralela a los ganadores que tienen su premio y su momento, digamos, dentro de la competición, pues después lo que es la vida de esos tres días, cenas, estar en la terraza, el tomar un gin tonic, el tomar un pulpo, la entrega de premios, las cenas cada día, estar en el spa. Pues oye, montamos un grupo muy majo y bueno, de hecho ya tenemos un montón de inscripciones y de solicitudes para venir a la final y va a estar estupenda y muy animada y estoy convencido que va a salir bien porque conozco muy bien dónde se hace. ¿Tú fuiste el gerente, no? Yo fui, sí, estuve tres años en Mundariz y bueno, es mi base de operaciones de otros torneos que hago y bueno, conozco perfectamente tanto el campo de golf como el hotel y sé además positivamente que se van a volcar, si caben más de lo que hacen en cualquier evento, con esta final. Pues oye, qué lujo, todos los ingredientes. Lo tiene todo, a mí me habían convencido hace mucho tiempo, pero ahora más todavía, yo creo que hemos convencido a mucha parte. Todos convencidos ya. Bueno, si queréis lo dejamos aquí. Muy bien, vamos a la final. Unos días antes de la final, a ver si hacemos un programita y comentamos cómo está la situación, si os parece o si no está bien. Si tú quieres venir, será un placer. Nos citamos en la terraza del club de Mundariz. Esa la hacemos, pero una antes a través de Skype para... Ah, vale, vale, vale. Y charlamos. Agradeceros a todos, a Galicia, a los jugadores que están participando en estos momentos en el club y por supuesto a la organización que lo hace muy fácil el que un año más este fantástico circuito haga una parada en el racer. Es un placer y un honor. Muy agradecido. Como casi todos los programas los tengo por Skype, la gran mayoría, salvo alguna o particular, a mí cuando estoy en directo me gusta dar las gracias en persona. Oye, Nacho, muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señoras, señores, ha sido un placer. Cuídense y espero que les guste. Y recuerden información de los días 15, 16 y 17 en este mismo programa, en la información adicional que va con él. Cuídense y hasta el próximo programa que será mañana. Hasta mañana entonces. Chao, chao. 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 Chau. Chao. Chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia.